En este diciembre estamos un poco menos nerviosos que hace un año. Recordar eso también tiene que ser un aprendizaje. Y yo creo que, yo he visto en un muro por ahí escrito que decía lo imposible solo tarda un poco más. Porque eso nos demuestra que las cuestiones que parecen imposibles si le ponemos ganas, le ponemos fuerza, le ponemos trabajo, le ponemos convicción, tardan un poco más pero terminan llegando. Y realmente parecía imposible que Víctor gane la elección en Mercedes. Pero ganó. Parecía imposible que lo dejen asumir. Decían no lo van a dejar asumir. Bueno, asumió. Y alguno dice no va a durar un año. Parecía imposible y hoy estamos cumpliendo un año. Así que me parece... Lo primero que podemos darnos cuenta es que todos los profetas del odio y los que están agurando cosas le están errando a cada rato. Y le van a seguir errando porque todos sabemos que cuando hay un pueblo identificado con una persona y que ha demostrado en este año que se puede gobernar Mercedes con honestidad, con transparencia, con hechos concretos, en paz, realmente respetando a todos, incluso a los que no lo respetaron a él, eso demuestra que tenemos un gobierno para muchos años más. Y gracias a ustedes, a todos los mercedeños y a, por supuesto, todo el apoyo que podamos dar cada uno de nosotros para que estos imposibles se terminen haciendo realidad y que cuando digamos que el Mercedes tenga las cloacas, el agua, el pavimento, todas las necesidades que nuestro pueblo a gritos pide todos los días, que parece imposible solucionarlo, pero que tengamos la esperanza, la misma convicción y la fuerza de Víctor para poder cumplir con esas ambiciones, esas oportunidades del pueblo de Mercedes y que realmente esta democracia no es solo teoría, es una democracia real que se aplica todos los días cuando cada uno trabaja y sobre todo cuando tienes el respaldo popular a través del voto. Así que todo nuestro apoyo a Víctor, felicitaciones a Mercedes y que cumplamos muchos años más con la democracia.